El uso de los medios electrónicos como celulares, tabletas y computadoras han desplazado cada vez más a los libros, principalmente en los jóvenes, quienes están más acostumbrados a los estímulos visuales e inmediatos. Los jóvenes prefieren cosas como más ágiles, videos, audios, que propiamente un texto. Sin embargo, bueno, pues hay quienes todavía les gusta. El gusto y hábito de leer se ve adoptando desde que somos pequeños. El hecho de que los padres se tomen el tiempo de leer cuentos a los bebés es una manera de adentrarlos al mundo de la lectura. Es poco, poco el hábito, poco la participación de los padres de familia en el sentido de sentarse con sus niños a que lean un cuento. Este es poco. Actualmente es cada vez más complicado para los padres destinar tiempo a lectura con sus hijos por el ajetreado ritmo de la vida laboral. Además de que este tipo de libros son caros y resulta una prioridad comprar la despensa y aspectos básicos como la ropa y calzado que comprar libros. En este sentido, la descarga de los libros de manera electrónica es una solución o el acercamiento a las bibliotecas públicas. Reporto Parmega Noticias, Verónica González.